El presidente de la Junta de Vecinos del Sector Ugamba de esta ciudad de San Francisco de Macorís, Hipólito Almonte, hizo un llamado a las autoridades del gobierno resolver los problemas que aquejan dicho sector. Hipólito además solicitó a la compañía de Denorte solucionar el problema energético en la zona. El sector sigue reclamando de las autoridades de este pueblo lo que es la construcción del puente que comunica Ugamba con las líneas de Cáceres. Porque ya él mismo realmente agotó su vida útil y la comunidad de que hacemos vida en el alrededor necesitamos un puente viable que podamos por lo menos realmente utilizarlo a cualquier hora del día y de la noche. Ese puente está totalmente ya deteriorado las imágenes van a hablar por sí solas porque ciertamente es un puente que ya no aguanta más. Las personas que transitamos por él es porque tenemos ya prácticamente el espacio más fácil para salir por esa vía pero no porque él mismo está útil para transitar. Pero además el circuito 24 horas que estamos esperando por más de cinco años un circuito que aún no llega y que la gente de Denorte nos han estado dando el visto bueno de que sí, de que se va a instalar el circuito 24 horas más sin embargo seguimos esperando y lo que nos están dando son largas tandas de apagones pero el agua potable que se ha hecho difícil por esta zona y Napa nos hicieron una instalación por las líneas de Cáceres y aún así no nos dan el servicio que nosotros merecemos. Esperamos que las autoridades entiendan que somos ciudadanos de este pueblo que pagamos impuestos y que también nos lo tienen que devolver en bienes y servicios. NTN, Robinson Polanco